Bueno, estamos aquí reunidos para unir a Luis Manuel, ustedes son solamente Luis, Luis Manuel y Chanilza, ¿cómo te dicen? Fernández, Chanilza, ok. Para unirlos en sagrado matrimonio hoy, ¿ustedes entran a esta institución de matrimonio por mutu propio? Sí. Muy bien, ¿entienden lo que es eso? Nadie los obligó ni los forzó a entrar a este pacto. Muy bien. Luis Manuel, ¿la recibes hoy a Chanilza como tu legítima esposa? Sí. Prometes amarla, honrarla y respetarla en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad y mostrarle amor, comprensión y mucha paciencia mientras viva. Sí. Tienes que tener paciencia. Muy bien. Y sean muy bonitas, así que te armás de paciencia, porque es muy afortunado. Y Chanilza, ¿la recibes hoy a Luis Manuel como tu legítimo esposo? Prometes amarlo, honrarlo y respetarlo en las buenas y en las malas, en salud y en la enfermedad, prosperidad y adversidad, mostrándole lealtad, comprensión y mucha paciencia mientras viva. Sí. Muy bien. Y ahora ustedes van a intercambiar anillos. Muy bien. Tú tomas el de ella y tú tomas el de él. Muy bien. ¿Quién va primero? El Manuel. Ok. Mientras le colocas el anillo a tu señora, mirándola a ella, repite después de mí. Chanilza, te ofrezco este anillo. ¿Y anillo? ¿Te ofrezco el anillo? Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y de mi lealtad. Y de mi lealtad. Con este anillo. Con este anillo. Te hago mi esposa. Te hago mi esposa. Muy bien. ¡Bravo! Bien. Chanilza, mientras le colocas el anillo a tu marido, repite después de mí. Luis Manuel, te ofrezco este anillo. Luis Manuel, te ofrezco este anillo. Como símbolo de mi amor. Como símbolo de mi amor. Y de mi lealtad. Y de mi lealtad. Con este anillo. Con este anillo. Te recibo como mi esposa. Te recibo como mi esposa. Muy bien. Chanilza y Manuel, ustedes ahora son marido y mujer. Por el poder otro lado de mí, por el estado de Nueva York. Es un placer oficialmente nombrarlo. Marido y mujer. Por el chamele. Por el chamele. ¡Bien! ¡Para la cámara! ¡Bien! 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 ¡Bien!